Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de Aries para del 24 al 31 de agosto. Mi querido Aries, esta semana para ti va a haber muchos movimientos energéticos, sobre todo de pareja. Este mes fue mucho para ti de reencontrarte con viejos amores, con viejas amistades, renovar tu relación de pareja. Mira mi vida, todos estamos sufriendo cambios energéticos, todos estamos en este como reajuste, readaptación. No permitas que si tu relación de pareja realmente es buena, por esta circunstancia se vea afectada, ¿ok? Necesito que tú también busques la manera de darle este toque y sazón, esta pimienta recién molida a tu matrimonio, a tu noviazgo. Si tu relación vale la pena, échale ganas, cambia las dinámicas, mueve las formas para que la relación se vuelva a reavivar. Mi vida, todas las relaciones, todos los noviazgos, después de algún tiempo tienden a entrar en monotonía, ¿ok? Eso es algo muy normal, pero de una está dejarse entrar en dicho problema o buscarle siempre, como te digo, esta pimienta, este nuevo sabor, este nuevo sazón a tu relación. Intenten cosas nuevas, salgan a bailar, salgan a cantar, bueno, ahorita no, claro, ya sabemos que estamos en la pandemia, pero, ¿tú entiendes mi idea? Pueden salir de la habitación a la sala, pues, que para ponerse a bailar y a cantar no necesitas más que poner música a tu care, ok, listo. Entonces, traten de buscar nuevas experiencias, ¿ok? Entonces, en el amor estás muy bien, solamente, por favor, sé muy sabio, sé muy prudente. Si sientes que tu relación se está estancando, tú sé el que mueve, promueve y habilita el que la relación reviva. Si de verdad, de verdad, meditándolo y pensándolo, tu relación ya no tiene, ahora sí que para dónde, ah, bueno, entonces sí, busca la manera de, o se soluciona hablar con tu pareja, o definitivamente cambiar de pareja, ¿ok? El chiste es que tú y tu pareja sean felices, sean juntos o sean separados, pero que sean felices, pero como te digo, medítalo bien. A veces la monotonía nos engaña, a veces nos dejamos bajonear, a veces no pensamos bien las cosas, entonces, por favor, piénsalo bien. En tu salud vas a estar muy bien, solamente cuida tu garganta, veo que has tenido problemas de garganta, te arde, te duele, mi vida, propóleo, equinacea, tecitos bien calientitos, el té de canela es muy bueno para la garganta, entonces, échale ganitas, pues, o sea, refuerza tu sistema inmunológico, etc. Fuera de eso, te veo bastante bien, no veo ningún tipo de accidente o problema, ¿ok? Claro, fíjate mucho, mucho, mucho al cruzar las calles, por favor, y sobre todo si tienes niños pequeños, recálcales mucho que se fijen al cruzar la calle, es lo único que veo, hay un susto, no un atropellamiento, pero sí un susto, entonces, cuidado, ¿vale? El dinero te viene muy bien, este mes el dinero y esta semana el dinero te llega cómoda y fluidamente, te rinde bastante, disfrútalo. Mi amor, si no tienes trabajo, acuérdate que aquí en el canal ya tenemos muchas oraciones, rituales, velaciones para pedirle a Dios que nos facilite la situación de trabajo. Mete solicitudes de empleo hasta donde, lo que sea, no nada más en lo que es tu ramo, no nada más te estanques en, bueno, yo soy, un ejemplo, taquimecanógrafa y nada más meto solicitudes de empleo de eso, no, amplía tu horizonte. Igual y no consigues trabajo porque nada más estás pidiendo en un área en específico y ahorita Dios, tus ángeles quieren que aprendas algo nuevo, entonces, date la oportunidad de explorar nuevos campos, ¿vale? Bueno, esta semana me gustaría mucho, mi querido Aries, que trates de vestirte en tonos verdes, el pantalón verde, los zapatos verdes, una, no sé, un dije verde, la corbata verde, no tienen que ser colores fluorescentes o chillantes, pueden ser colores incluso de tu ropa interior, ¿vale? Pero el color verde va a ser esta semana de tu buena suerte y el aroma de eucalipto, entonces, en la medida que quieras que esta semana te vaya súper bien, vístete de verde, incluso, como te digo, puede ser la ropa interior o pueden ser los accesorios, ya sea la corbata, el dije, los aretes, etc., ¿vale? Y el aroma de eucalipto también te va a dar muy buena suerte para la prosperidad y la abundancia. Ay, mi vida, que finalmente yo sé que todos andamos tras la chuleta, ¿ok? Bueno, te mando un enorme beso, si este video te gustó, por favor no olvides suscribirte aquí a tu canal, no dejes de regalarnos un like. Y acuérdate que también damos taroterapias, al final del video viene toda la explicación para que te lea las cartas y para que te dé todas las explicaciones de por qué estás viviendo lo que estás viviendo y te mande todos los rituales de manera súper personalizada. Bueno, te mando un enorme beso, linda tarde, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso, linda tarde. Bye.